Además, de nuevo, se dio una confrontación entre la senadora Lili Tellez del PAN y la morenista Rocío Abreu, quien la amenazó con filtrar, amenazó a la senadora Lili Tellez con filtrar un video, y va a escuchar qué tipo de video amenazó con publicar, en respuesta porque la panista la acusó de corrupta por las grabaciones donde se ve a la morenista recibiendo fajos de billetes en las oficinas del gobierno de Campeche. ¿Cuántas bolsas de billetes con B de plan B les van a dar para este atentado contra la república? Saben muy bien, bola de corruptos, que le están dando una estocada a la democracia, y usted que recibe fajos de billetes en bolsas de papel, cállese y siéntese. Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño, y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. ¡Gracias! ¡Gracias!